Música Ofrezco mis dos manos y mis hombros Buscando vida bajo los escombros Comparto mi alimento y mi sangre Comparto Hay gente malherida y con hambre Que leo una canción y una oración En medio del desastre y el dolor Y si no lo hago yo ¿Quién lo va a hacer por mí? ¿De qué sirve un corazón? ¿De qué me sirve? Si no late por Haití ¿De qué sirve? ¿De qué me sirve? Si no late Si no late por Haití Doy de mi tiempo Doy de mí mismo Sé que el amor es más fuerte que un sismo Siempre esperanza Siempre esperanza En cada esquina En cada esquina Y se levantará Y se levantará Haití de sus ruidas Te leo una canción y una oración En medio del desastre y el dolor Y si no lo hago yo ¿Quién lo va a hacer por mí? ¿De qué sirve un corazón? ¿De qué me sirve? Si no late por Haití Tener una canción y una oración Una canción del corazón En medio del desastre y el dolor Y si no lo hago yo ¿Quién lo va a hacer por mí? ¿De qué sirve un corazón? ¿De qué me sirve? Si no late por Haití Tener una canción y una oración Tener una canción y una oración Tener una canción y una oración En medio del desastre y el dolor Y si no lo hago yo ¿Quién lo va a hacer por mí? ¿De qué sirve un corazón? ¿De qué me sirve? Si no late por Haití Si no late por Haití Si no late por Haití 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 No late por Haití